FEDERACIÓN GALLEGA La verdad que es mi primera concentración tanto con la Federación Gallega como aquí en Sarsvinch y la verdad que qué mejor sitio que venirte al calorcillo. Este año se me dio la oportunidad de formar parte del grupo de Pontevedra dirigido por Jonathan Cancela y Carlos Prieto y necesitaba un gran grupo de entrenamiento para ver dónde podemos llegar. Se nos dio la oportunidad de venir aquí a Sarsvinch a entrenar durante un mes. Levantar las rodillas un poco ahora, un poco de atrás, un poco de... El primer ojo que te conozco, ¿eh? Hay que aguantar las cinco a la misma intensidad, así que regular. Bueno, principalmente lo que hemos venido a buscar es el buen tiempo, cosa que allí en Galicia no tenemos. Y bueno, estamos haciendo mucha base, muchos kilómetros, estamos comenzando a meter intensidad poco a poco. Bueno, pues hemos venido aquí a Sarsvinch para hacer una concentración con el equipo del Centro de Tecnificación del Grupo de Rendimiento y bueno, el objetivo principal era acumular, pues, volumen de trabajo. Que se haga bien, porque llegamos ya un trote encima. Ha sido una semana a la tercera, bastante dura. Tenemos cinco puestos dos minutos, empezando un poco empujando y luego ya más ritmo, carrera, pie normal. Venga, ¿qué esperas del entrenamiento? Muy duro, ¿eh? Carmen, ¿a qué te tiráis? Un 50. Gente con mucha calidad, pero que hasta ahora no ha tenido, pues, como podría decir, toda la ayuda posible para sacar su mejor rendimiento y sus grandes posibilidades de poder ser mejor. Gente, pues, que estaba asentada en la elite nacional, pero que estaba un poco, pues, desubicada en los últimos tiempos. La verdad es que a nivel físico, pues, son atletas que tienen una formación previa en diferentes equipos y en diferentes grupos de entrenamiento y, pues, atraen una educación, digamos, hacia el rendimiento. Estoy contenta de comentar aquí mi primera concentración con este que va a ser mi nuevo grupo para la temporada 2020. Experiencia increíble. Primera vez entrenando en el calor de Lanzarote, escapando un poquito de la lluvia y del frío de Galicia. El lugar me parece espectacular. Nunca tienes que andar a preocuparte del tiempo que va a hacer, como pasa en Galicia. Así que siempre se puede aprovechar para salir en misi todos los días, hacer un poco de aguas abiertas y correr. Y la verdad es que muy contento entrando con ellos, sobre todo, pues, ahora con... Son gente con ganas de trabajar, bien disciplinados y la verdad es que se puede formar un buen grupito de aquí a verano y da gusto trabajar con ellos. Sí, es la primera vez que estoy en una concentración así de este tipo. Bueno, porque este año estoy entrenando con el grupo CGT de Pontevedra y, bueno, tuve esta oportunidad para venir aquí. Lo primero contra el calor. Ya. Empieza a picar, pero bueno. Queda un placer. Bueno, y el brazo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Venga. Eh, bueno, pues este año hemos cambiado clase de entrenamiento y, pues, aquí en Sand Beach es poder meter mucho volumen de bici, entrenar en aguas abiertas, en descubierta y meter kilómetros a pie. Pues esta concentración, la verdad es que está viniendo muy bien para coger continuidad, ya que en Pontevedra, con las clases y la incompatibilidad de horarios, no podía entrenar todo lo que me gustaría o muchas veces entrenaba sola. Muy buen grupo y, nada, todo subiendo un poco la clase del grupo para darle un poquito más de chicha a los entrenamientos. Por mucho que haga viento, a veces algún día más que otro, pues te acabas adaptando, pero sí se acaba llevando. Las sesiones, al final, se acaban llevando bien, sí. Fabrito, ¿crees que te van a atacar o algo? ¡Vamos! Ah, bueno, vamos a guardar, vamos si acaso. ¡Chao, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya estamos. Ha sido para el alto y era bastante duro. Muy duro, ¿no? Sí. Sí, mucho duro. Y a la quinta... Problemas sin ti. A ver, a ver al Junior. El Junior, tío, a ver. ¿Qué ha pasado en la última? Bueno... ¿Quién ha ganado? No, yo lo debo. No, yo lo debo. Tengo una bala más. ¿Por qué no echáis una a tope? A ver quién gana. ¡Vamos! Ya no, ya no lo debo más. A ver, que son 40. Bueno, también por 40. Estoy muy contenta con el grupo porque he conocido a mucha gente que antes no tenía casi relación y la verdad que me ha sorprendido mucho y estoy súper a gusto. Y entrenar con ellos, pues la verdad que se lleva mucho mejor. ¿Y dos para el teatro? ¿Dos grupos? ¿Dos grupos de chicos? La relevo. No conocíamos a algunos de los atletas personalmente y, bueno, pues la experiencia está siendo muy grata y muy gratificante. La verdad es que se ha creado un grupo sólido y con un ambiente muy bueno. Bueno, yo vengo de un año complicado, desde marzo sin poder competir y estando lesionada. Y la verdad que este mes estoy súper sorprendida porque estoy podiendo entrenar prácticamente todo y, bueno, y podiendo someter mucho volumen de cara ahora a las primeras carreras de la temporada. No sé si hacemos los chicos. 105-110 kilómetros de natación, aproximadamente unos 1300-1400 kilómetros de bicicleta, algunos atletas un poco menos y también acumulan un volumen a pie aproximadamente dependiendo de las personas de entre 55 y 70 kilómetros a la semana y bueno. Bueno, yo de aquí me llevo una increíble experiencia, he aprendido un montón de todos mis compañeros y bueno, también creo que me vendrá muy bien para las próximas carreras los kilómetros que he hecho sobre todo en la bicicleta y bueno, también en aguas abiertas que en las primeras carreras siempre es algo difícil al no entrenarlo mucho. En el caso de algunos atletas pues como Pablo que necesitan otras, otro tipo de entrenamiento pues está haciendo un poco diferente trabajo y acumulando pues algunos volúmenes más, sesiones más largas en bicicleta. Bueno, ahora mismo pues me han aportado pues a veces pues cuando tú ves que estás cansado o cosas así y tienes ganas de, a veces no de tirar la toalla pero sí que estás cansado y te dedicas a hacer otras cosas pues bueno, ves a ellos que están trabajando, que tienen ganas de trabajar y tú pues te contagias de todo eso. Y nada, ahora me queda otra semana aguantando y sufriendo a Pablito, yo solo, sin compañía. Así que bueno, pues otra semana más por aquí. Y nada, luego también un par de palos brutales que metí el otro día entrenando que de cara a la temporada van a venir, van a venir bien para probar en próximas carreras. No hemos hecho nada específico, sino ser concretos. Constante, cumplir con todos los entrenamientos y muy bien aprovechado, cumplimos con el 110% de los entrenamientos. Vamos a llevar la pieza de aquí, intentando la boca de abajo. Vamos a llevar la pieza, intentando la boca de abajo, levantarla demasiado, no ser de parte de abajo. Un saludo, un saludo, un saludo.